La lluvia moja La lluvia arpegia una dulce canción Botellón son rojos, los ceibos en flor Está la familia rodeando el fogón Se enciende despacio el amor y el carbón La abuela jamás ha recuerdo cipar Secando sus manos en el delantal La agonizada ya no juega más Hay chipacuerito aromando en longa Y que lindas las tardesitas de verano Cuando la lluvia baja de la mano del viento Aladas caricias de aguas mansas que cantan a la vida y al amor La lluvia que repica sobre los techos como la campana Sobre el repiqui de la risa que uno mira Sobre el perfume del mate con poleo Sobre el paisaje de mi tierra guaraní Y ya por las tardes las nubes se alzan El arcoíne desliza fugaz Sus con las soles de luz y distancia Sobre la verde quietud el sauzal Lluvia mojando la siesta de enero Breve reposo de sol estival Bajo el abrigo cordial y el alero Matea de granza, ternura y chipar La lluvia arpegia una dulce canción Cotea un sonrojos los cegos en flor Está la familia rodeando el fogón Se enciende despacio el amor y el carbón La abuela jamás a recuerdos y pan Secando sus manos en el delantal La grisada ya no juega más Hay chipaco y rito aromando el hogar Su niñez fue un río, una casa grande y un sueño tipo Cosas tan hermosas que hizo nostalgia recordar El lanchón a Barça, la luna niebla en la costa negra Su rubí y el río cordón de plata del litoral Me contó hace poco que con su pelle alcanzó de un grillo Soñó muchas veces mirando el cielo del Paraná Y quedó muy hondo prendido en él El aroma tierno del tiempo aquel Y ahora cuando puede se da una vuelta por su ciudad Él nunca se fue, nunca te dejó, siempre está llegando Él nunca se fue, nunca te olvidó, te está recordando Como un hombre bueno puedo olvidar El sol de su infancia, su hogar natal Si aún es el niño que junto al río quiere jugar Llego a Buenos Aires cuando tenía muy pocos años El sueño de tantos quedó despierto en la gran ciudad Y fue futbolista, trombón de banda, músico de alma Y grabó algún disco que oía a sus nietos, hace escuchar Es Ramón la fata de quien le salva y a quien le canto Hombre de corriente, listo pa' lo que gusta hermandar Amigo en la dicha, en la adversidad Hoy en su homenaje quiero cantar Con palabras simples como recuerdos de mi amistad Él nunca se fue, nunca te dejó, siempre está llegando Él nunca se fue, nunca te olvidó, te está recordando Como un hombre bueno puede olvidar El sol de su infancia, su hogar natal Si aún es el niño que junto al río quiere jugar La dulzura de tu voz está viva en mi corazón En esta canción que es tuya, Gandira Va mi voz y mi emoción Como quisiera rancho paisano Bajo tu sombra volver un día Que evoca mi alma, gato recuerdos Terruño amar con alegría Bella corriente es una de bravos Que dieran joyas en Chabame Coco, Marola, Isaaco y Montiel Plaza de toros y Abañe Estas estrofas que yo te envío Desde muy lejos, desde muy lejos con ansias mil A mis ensueños, a mi esperanza A mis recuerdos de ese Brasil No hay cielo hermoso como incorrientes Por dadas noches, por dadas noches del Taraguí Correntinita, flor que engalana Correntinita, resa mimbí Música Bella corriente es una de bravos Que dieran joyas en Chabame Coco, Marola, Isaaco y Montiel Plaza de toros y Abañe Estas estrofas que yo te envío Desde muy lejos, desde muy lejos con ansias mil A mis ensueños, a mi esperanza A mis recuerdos desde Brasil No hay cielo hermoso como incorrientes Por dadas noches del Taraguí Correntinita, flor que engalana Correntinita, resa mimbí Correntinita, Elena Kirch MAYOR Música Música Chiré tu pano el arrillo para mirarlo como se hundía Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito con otro amor por el río un día De la playa el fin me lo volverá Pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad en el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Música Chiré tu pano el arrillo para mirarlo como se hundía Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito con otro amor por el río un día De la playa el fin me lo volverá Pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad en el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Música 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 Una ilusión Una ilusión Muchos días Esperanzas Compartidas Alegría Y el dolor El amor que conocimos juntos Salía lejos En el tiempo Un gran sueño Que vivió sin corazón Fue nada más Una ilusión Un gran amor Una ilusión Fue nada más Que una ilusión Un mundo azul Que con sus ojos Me cultivó El amor Y el que como niño Te curé Ay que yo siempre Regresé Ay que ya nunca Volveré Se terminó El gran amor Se terminó Un día triste Digo adiós Y se marchó Y me quedé Con mi canción A meditar Con el amor Se va, se va Cuando no quiere vivir más Este amor Este amor que convivimos Mucho tiempo Muchos días Esperanzas Compartidas La alegría Y el dolor El amor que conocimos Juntos Salía lejos En el tiempo Un gran sueño Que vivió Sin corazón Fue nada más Una ilusión Con un gran amor Un coro alegre De pajarillos De rama y rama Cantando está Las melodías Más primorosas Que el viento Lleva de aquí y de allá Cuando aquel día Nos conocimos Junto a la sombra De un ceibo en flor De flores rojas Como tus labios Que aquel día tarde Yo los besé La primavera De nuestras vidas Por siempre unidas Hasta morir Va colocando Flores preciosas Flores preciosas Como una diosa Te harán feliz Cuando aquel día Cuando aquel día Nos conocimos Junto a la sombra De un ceibo en flor De flores rojo De flores rojas De flores rojas Como tus labios De flores rojas Lec Means Los domen Vos no De flores rojas Trabajo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recordando la alegría que gozaba cada día, contemplando tu mirada. Más la suerte me es adversa, los fulgores se apagaron. Mis placeres se truncan en llorar, triste llorar. Tendré la luz de nuestro querer, tendré el brillo de tu mirada. En cada día al amanecer, en cada flor tú renacerás. Partiré con gran dolor, viviré recuerdos fríos. Desde lejos dulce amor, también sufriré por ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Buen guitarrero y gran cantor Masillo Magos, el oriental A los amigos, un servidor Y pa' las guainas, no tiene igual Por su franqueza y corrección Mentas y amores, supo ganar Pues nada manco, para el facón Si se presenta una ocasión De sombrerito pa' un costado Y bajo el brazo es un baracán Masillo Magos, Masiel Poblán Algunas penas para olvidar Armonías, llámame Allá en corriente es muy popular En homenaje a don Luis Garay Gran cabalero a carta cabal Tal vez un día Se escuche el sol de un bordoneo Y una canción será vacío Con su baracán, brindando trovas A su cambal, junto a Chamorro Que tiempo aquel Que tiempo aquel Con Luisa Costa Que tiempo aquel Y montiel Y montiel En cada pueblo De Congueres De sombrerito pa' un costado Y bajo el brazo su maracán Bacilio Magos, Bacilio Poblán, algunas penas para olvidar Arbolina, si os llámame, aliada incorriente es muy popular En homenaje a don Luis Garay, gran caballero a carta cabal Aradilla nueva, nació de mi alma triste Es decir, lamento, que lloro en mi chamamé Quisiera que llegues, muy cerquita de mi madre Envuelto en el polvo, suave y dormido de algún tapé Desde Buenos Aires, te envío mi humilde canto Tus cales añoro, yo sufro porque te quiero Las noches cortenas, de ti me recuerdan siempre Es por eso canto con ese acento tan lastimero Quisiera tenerte aquí, cerca de mi corazón Cegarte con mi pasión, aunque yo muera después Que importa si ya te vi, pueblito de mi querer Que es hondo mi padecer y sufro por ti Pero si el destino un día no permitiera De que Dios volviera el pago donde nací Quiero Villanueva pedirte que no le olvides A este correntino que tristemente canta por ti En aguas dormidas, y algún manso arroyuelo Que sueñen las noches, lo mismo que sueño Dios Están los arpegios, que inspiro mi triste canto Que es terneza y llanto que el alma mía por ti sintió Quisiera tenerte aquí, cerca de mi corazón Cegarte con mi pasión, aunque yo muera después Que importa si ya te vi, pueblito de mi querer Que es hondo mi padecer Y sufro por ti Meto mi mano y mi pecho Y en los bolsillos del alma Busco y rebusco ese verso Que no sangró mis palabras Compadre, quiero arrancarme De adentro de mis entrañas El llámame que te debo Me esclame, grito y pregaria No sé por qué, pero el viento Y en tus rodillas hablaba Y en tus rodillas hablaba Me juega de vez en cuando Como una mala pasada Y me envuelve como un poncho De lana cruda y nostalgia De Dios me siento colmiche El cantor de tus madrugadas Musiquero que te fuiste Por la senda azul del agua Corazón chamamesero Que te volviste calandria Aquí estamos tus amigos Parados en la barranca Frente al remanso infinito Con estas flores del alma Compadre, todos sabemos Que el cielo es la inmensa casa De nuestro Dios y de ustedes La gente resucitada Y es una fiesta sin fin En esa paz deseada Con eternos acordeones Y celestiales guitarras Allí creemos que están Como quien goza y descansa Con yacaré, cito, yomi Con el chango, paniagua Con nuestros viejos queridos Con toda la muchachada Que Dios los tenga en su gloria En su gran musiqueada Después de haber compartido Los sueños y la distancia Yo sigo andando los rumbos De esta patria chica amada Y me nueve el alambrado De la pobreza que avanza Y el viento de la miseria Con rebolinos que engarra Compadre, yo sé que el bocha Cuando pulsa la guitarra Y el quique cuando se inclina Sobre el fuego que te extraña Sueño verte recordando Con el menchón de la cara En algunos de tus hijos Chama mesero del alma Musiquero que te fuiste Por la senda azul del agua Corazón chamameseo Que te volviste calandria Aquí estamos tus amigos Parados en la bajanca Frente al remanso infinito Con esas flores del alma Con esas flores del alma Con esas flores del alma ouviré Hoy anduve por el monte De mis años inocentes Elizcando la dulzura Hoja del Niangapirí Y un noviembre de hace mucho Se estrujo contra mis dientes Y sangró un bello recuerdo De mi tiempo cundumí Yo era chico todavía Purisito cabezudo Que aprendió a robar el monte Su dulzor primavera Y esa siesta entre forzales Fui bombero corajuto Cuando te cambió un puñal Por un beso te acordás Yo me fui como los ríos Surabajo de la vida Vos quedaste en mis corrientes Y ya nunca más te vi Hoy que vuelvo niño hombre Con el alma dolorida Te recuerdo emocionado Niña del Niangapirí Y ojalá que en un viento norte De sus cientos musiqueros Que las noches de mi pueblo Desparraman serenata y zapucay Leve lejos no sé a dónde Que te deje en tu ventana Esta flor de mi ternura Que nació por recordar Yo era chico todavía Purisito cabezudo Que aprendió a robar el monte Su dulzor primavera Y esa siesta entre forzales Fui bombero corajuto Cuando te cambió un puñal Por un beso te acordás Yo me fui como los ríos Surabajo de la vida Vos quedaste en mis corrientes Y ya nunca más te vi Hoy que vuelvo niño hombre Con el alma dolorida Te recuerdo emocionado Niña del Niangapirí Al llegar a ti Ya el momento que debemos despedirnos Ya muy pronto de invadirnos esa amarga soledad Más te puedo asegurar que cuando lejos me encuentres Ha de estar siempre latente tu cariño sin igual Es nuestro destino tan martirizante Que siempre distante vivimos los dos Pero sé que pronto nos encontraremos Y nos besaremos con loca pasión Por favor cariño mío que me quedes no me pidas Si tú sabes que mi vida es solamente viajar Sé que tú comprenderás resignada el sufrimiento Yo también te quiero y siento que me tengo que alejar Hoy es tan amarga la triste partida Porque estás metida en mi corazón Sos llama incendida que nunca se apaga Porque me acompaña cuando solo estoy Hoy es tan amarga la triste partida Hoy es tan amarga la triste partida Y nos vemos en mi corazón Que siempre nos encuentres Yo también te quiero y siento que mi vida es solamente Porque mi vida es tan amarga la triste partida Que nunca se apagaando como es tan amarga la triste partida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!